Es algo completamente loco, loco. Entonces, obviamente hay mucha gente asustada, mucha gente azarada y por medidas de eso, tenemos una medida. A ver, primero, yo entiendo con un real que es muy normal uno tener esa cantidad de números y que las personas piensen que son bots. Más que todo porque ya ha pasado muchas veces con otros streamers que se han metido bots. Por ejemplo, a lo mierda, que ese marica está más boteado que 10. El caso es que eso pasa y se entiende completamente que hayan bots. Por esa razón, nosotros ya hablamos con Kip, bueno, se está hablando hace una semana para que lo sepan, que vamos a tener todo el equipo de Kip, todo el equipo de programación, todo el equipo pendiente de si se mete o no se mete bots al evento. Porque lo último que quisiéramos, Gonorrea, es que llegue un graciosito Gonorrea y nos meta 100.000 bots para hacernos creer o cagarnos, ¿sí me entiende? Cuando nosotros sabemos que podemos romper todo tipo de récords sin necesidad de bots, weón. Es más, nosotros tenemos, yo tengo imágenes para que se las puedo mostrar. Carlos, que es mi manager, todos los streams revisa que si hay bots o no hay bots en un streaming. Por ejemplo, en el streaming de 258.000 viewers hubieron 3.000 bots. ¿Sí me entienden? O sea, que hubieron 3.000 personas que eran bots. Puede que se haya detectado por bots de alguna u otra manera. Supóngase que puede que se haya detectado por bots porque del mismo IP estaba en el computador y de esa misma IP estaba en el celular y de esa misma IP estaba en el televisor y pum, se detectó como un bot porque eran 3. Puede que haya pasado eso. Pero normalmente, weón, cada canal tiene eso. Como que si tiene 200.000, póngale que 3.000 detectan como posibles bots. Pero ya pasan otros momentos donde sí pueden pasar que sean como a lo mierda, que tenía 800.000 y esos 800.000, 600.000 eran bots. ¿Sí me entienden? Eso se ve mucho con Orrea. Que tenía 200.000, sí es una cantidad grande, pero realmente, weón, uno no puede coger y hacer eso, weón. Vean, en general, cualquier persona puede detectar si una persona usa bots muy fácil. Muy fácil, weón. Cualquier persona que sepa de programación es fácil de hacerlo. Eso no es como que muy difícil, weón. Cualquier persona lo puede hacer. Yo creo que nosotros, yo se los explico porque pues yo entiendo que hay mucha gente que lo piensa, pero yo creo que nosotros es muy difícil que alguien piense que nosotros usamos bots más que todo por la viralidad que tenemos. Y bueno, porque hemos demostrado, Gonorrea, que podemos hacer bots de plataformas sin ningún inconveniente fácil. O sea, eso es como que, Gonorrea, sería yo coger, dar un host en Twitch y que lleguen mil personas. Ahí sí estaría raro. Imagínense terminar stream con 200.000 personas y, hey, vayan a verla, ti, mil personas. Uno ahí, socio. ¿Qué pasó ahí, weón? ¿Cómo se llama esa abogada tan extraña? Bueno, entonces todos estos días hemos estado trabajando en eso también para que no haya ningún inconveniente, para que el evento fluya bien, para que no haya, no pase absolutamente nada. ¿Sí me entiendes? Todos estos días hemos trabajando en eso. Por otro lado, yo no quiero mencionar directamente el nombre de la persona, porque cada vez que yo digo ese nombre, salen personas que tienen mucho dolor en el corazón, weón. A decir como que aquí uno no supera, aquí uno yo no sé qué. Una cosa muy rara, brother, ¿sí me entiendes? Eso es algo muy raro. Pero a mí a veces, weón, me gusta ayudarle a la sociedad, brother. Por ejemplo, las mujeres que me siguen a mí, yo estoy seguro que son mujeres con autoestima, independientes, y que no necesitan y no dependen de un hombre para ser felices. Porque así cuando yo me tiro mis chistes machistas, ellas no se sienten ofendidas. ¿Quién es la que se siente ofendida? La que depende de un hombre, la que vive con el hombre, la que el hombre lo mantiene. Entonces, cuando yo me tiro un chiste de esos, se siente identificada. ¿Usted cree que una mujer que vive sola, tranquila, relajada en su casa, que se paga sus cositas, que trabaja, si yo coño y me tiro un chiste machista, se va a ofender? No, papi, si usted es gordo y le dicen gordo, usted se ofende. Pero si usted es flaco y le dicen gordo, ¿qué? ¿Usted se ofende? Jamás. Entonces, aquí en Colombia hay mucha mantenida. Hay tanta mantenida, gonorrea. Hay tanta mujer empoderada, weón, que hasta necesitan de un discurso para sentirse mejor. Entonces, yo no quiero tirarles, yo les quiero ayudar. Yo les quiero ayudar. Vean que yo soy un hombre de bien. Yo les quiero ayudar. Voy a empezar de una manera fácil y sencilla. Voy a empezar, weón, demostrándoles a ustedes que no todo es lo que parece, digámoslo así. Cuando uno vuelve con una persona es por amor, ¿cierto? Y el amor es algo bonito y uno no lo controla. Pero siempre, weón, tiene que haber cosas buenas de la persona a la cual eso está volviendo. Yo hice un círculo de las bermudas muy heavy. Y hacer un círculo de las bermudas no es fácil. Ese círculo gonorrea en el que yo estaba no es fácil para un hombre y mucho menos para una mujer. ¿Por qué? Porque para usted aceptar ese tipo de cosas, tiene que haber una razón muy específica. Y la razón es que yo soy un titán. Sí, chicas, no se ofendan. Esa es la razón. Yo soy un titán. Yo les tenía que decir esto. Entonces, ustedes dicen, ¿qué putas le ven a ese niño? Es que usted no se ha dado cuenta de nada. Usted solo está viendo la punta del iceberg. ¿Sí me entiende? Usted solo está viendo la punta del iceberg. Y no estoy hablando de mi chimbo. ¿Sí me entiende? Porque eso es otra cosa aparte totalmente que está guardadita ahí. Que está guardadita ahí. Porque es que si mi chimbo fuera, más de uno hubiera salido hace rato a decir que lo tengo chiquito. Más de una. En un momento de rabia. Vean, muchachos. Vean. Yo les voy a decir algo. Y también les quiero explicar algo a las mujeres. Una mujer empoderada. Una mujer que se siente empoderada. Eso es algo muy bonito, perro. Eso es algo muy chimba. Pero usted no puede ser una mujer empoderada si usted está esperando algo a cambio de un hombre. En este caso, regalos. Por lo menos yo, que me considero un hombre, huevón, hecho y derecho. En mi vida espera un regalo de una mujer. Y he estado con la mujer hasta el último de los días sin estar esperando que me regale algo. Y yo he regalado muchas cosas, huevón. Demasias cosas. Y no sé, huevón. Yo siento que es que si usted es lo que usted es, usted no necesita esperar algo a cambio. Y yo no lo digo ya por rencor ni a lo digo como por, parce, este es el verdadero mensaje de empoderamiento que yo les puedo dar a ustedes, mujeres. Usted quiere un mensaje de empoderamiento. Ese es el mensaje que yo le tengo que dar. Que no dependan de un hombre. Yo ahorita me puse un tuit. Que fue un tuit como tirando un poquito. Pero es la realidad. O sea, en todo este tiempo que ustedes han estado tirando, en este tiempo yo estoy llenando un estadio. Soltera número uno, huevón. En Colombia actualmente me llegó disco de oro. Soy el streamer más visto del mundo. Del mundo, huevón. Llevo con todos los streamers de 100.000 personas de media. 150.000 personas de media. ¿Sí me entiende? El streamer más visto de la Kid League. Las dos discotecas más pega de Colombia. Gonorrea. Restaurantes. La W Merch. Hasta en los barrios, huevón. Esta hamburguesería. La hamburguesería se está expandiendo por todo el mundo. Seis locales en el centro comercial más grande de Latinoamérica, que es Monterrey. En el centro comercial más grande de tecnología. El que importa los productos a Monterrey es mi empresa de importaciones WS. ¿Sí me entienden? O sea, yo tengo tanta hijueputa cosa chimba de la que pueden hablar. Que si ustedes simplemente están hablando de una relación que yo tuve. Es porque ustedes están vacíos. No yo. No yo, Gonorrea. Yo estoy bien posicionado y estoy tranquilo. Porque todo lo que toco se convierte en oro, huevón. En oro. Este fin de semana viene de la Ghetto, viene de Arel. Están en mis discotecas Ryan, Bles, Brian Myers. O sea, trajimos a medio artistas de Miami a Medellín. Estamos aportando, huevón, un montón al turismo. ¿Sí me entienden? O sea, papi, mientras por ahí están chimbiando de que le regalaron un caballo a yo no sé quién y qué, toda la mierda. Nosotros estamos trabajando a lo que marca, broder. Porque eso es la muestra de un hombre hecho y derecho, pa. De un hombre trabajador. Y es la realidad, Gonorrea. Entonces, cuando yo veo ese tipo de comentarios, yo veo, papi, es que por eso yo estoy donde estoy. Y esa gente está donde está. Entonces, a veces toca hablar, claro, huevón, y tirarles, papi, los furrifactos, gonorrea en la cara, para que las mujeres entiendan que es que están cometiendo un error. No todas en general. No todas en general. Yo sé que yo tengo, yo sé, papi, que las mujeres muchas veces se sienten atacadas conmigo. Pero yo estoy seguro que las que se sienten atacadas son por tener baja la autoestima, porque no confían en ellos, por falta de criterio. Eso es. Porque, les repito, una mujer perro que le dicen gorda y es flaca no se debería enojar por si le dicen gorda. Entonces, si yo me tiro un chiste y les digo algo a las mujeres, un chiste machista de, bueno, usted se queda en la casa mientras yo voy a trabajar, la que se enoje por eso es porque usted se está quedando en la casa mientras su marido va a trabajar. Porque si usted no haría eso, usted no tiene por qué no jase. Usted no tiene por qué no jase con eso. Y no es, yo le voy a decir algo, no es atacar por este lado, por este lado. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz, gonorrea. Yo lo he dicho muchas veces, pa. Usted por eso nunca me va a ver a mí celoso. Usted por eso nunca me va a ver a mí infeliz. Porque yo sé, huevón, el hombre que yo soy. Y cuando alguien se mete con otro hombre, yo digo, excelente, Tim, muy bien. Y yo sigo mi vida, pa. ¿Sí me entienden? Para que a mí me dé celos, tiene que ser algo que yo diga, este marica es mejor que yo y eso yo nunca lo he visto, huevón. ¿Por qué? Porque tengo un ego que lo tengo por ahí, a papi, más arriba que diez. Y ustedes también deberían tener lo mismo. El ego gonorrea en las putas nubes, papi, que nadie lo toque desde allá. ¿Cómo así? Así es que uno tiene que vivir la vida, pa. Y todo el mundo debería ser empoderado. Hombre, tanto como mujer y toda la vuelta. Para lograr ese punto de vida. Para lograr ese punto. Para usted ser empoderado realmente. Usted no tiene que depender de nadie. Usted no tiene que esperar a alguien que llegue a su vida para que le regale esto. O sea, ¿qué es eso, huevón? Papi, aquí ninguno es mantenido. Con lo real, aquí se trabaja. No está mal dar regalos. No quiero que malinterpreten el mensaje. Porque yo, por ejemplo, cuando tengo una novia, le doy sus regalitos, le doy sus detalles, le doy sus cositas. Bajo perfil, bajo cuerda, huevón. Que uno no tiene que estar ahí diciendo lo que da. ¿Sí me entiendes? Pero es la Real G4Live. Yo lo único que quiero es que si a tantos mensajes le ha llegado esas vueltas, le llegue también un buen mensaje. Un buen mensaje, Gonorrea. Porque en vez de estar esperando que te regalen un trabajo, ¿por qué mejor no trabaja? Digo, en vez de estar esperando porque te regalen un caballo, ¿por qué no mejor trabajar para comprarte el tuyo? Esa es la fórmula, parce. Entonces, es como que, ah, es que a ella le regalaron un caballo. ¿Sí me entiendes? Y usted dice, bien, muy chimba, papi, que le regalen un caballo. Eso está muy bien, bro, porque es que eso significa que tiene un buen hombre al lado y le está dando sus cositas. Y eso está bien. Porque lo que está malo es la reacción de las mismas mujeres que se creen empoderadas. Eso es lo que está malo. No estamos diciendo nada porque si le regalan un caballo es porque el man la quiere, la está cuidando. Papi, eso está muy bien con un rato. Hombre, debería hacer eso. El verdadero problema es cuando las mujeres eso lo quieren tomar como algo a su favor. Como que, ah, es que a este le regaló un caballo y el otro esto. Entonces, ustedes están poniendo precios ellas mismas. Eso es lo que están haciendo, weón. Básicamente, están buscando un man que les dé más plata y quieren ir subiendo así de escala. Y así las hace ver mal. O sea, eso los hace ver mal. Mal, weón. Yo veo los comentarios y realmente yo me río. Se los juro, yo me río, gonorra. Porque yo digo, papi, están erróneas. Están equivocadas, weón. Están equivocadas, pa. O sea, lo que ustedes tienen en la mente, se lo tienen que sacar. Se lo tienen que sacar. Estamos en la temporada empoderadas, pa. Esta temporada está re chimba. A mí me gusta esta temporada, gonorrea. En toda la historia de la humanidad nunca habíamos tenido mujeres tan paradas en la raya como las que hay hoy en día. O sea, entonces pónganse, papi, los tacones. No. Háganlo real, ye. Háganlo real. Gonorrea. Si tan empoderadas son, weón. ¿Por qué no son ustedes las que regalan el caballo? Pero claro, es que no pueden llegar al nivel del hombre teniendo esa actitud de mujer. Y eso es verdad. Ay, no pueden llegar al nivel del hombre tan machista. Pero es que es lo que ustedes están demostrando. Es lo que ustedes están demostrando. Esa es la verdad. Esa es eso es lo que yo quiero que a lo que yo quiero llegar desde mi punto de vista, pues. Si me entiende desde mi punto de vista, dando mi opinión. Yo sé que todas las personas no van a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero al final esto es el medio donde yo doy mi opinión. Si me entiende las cosas.